Continuando con nuestra aventura, nos dirigimos a encontrar a nuestro guía, un joven muy dinámico, comprometido en promover las bellezas de su departamento. Bueno, nos puedes comentar un poco de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, bienvenido a Ginoteca, el mejor clima de Nicaragua. Actualmente nos encontramos en la entrada a la Peña de la Cruz, que va a ser nuestro primer reto a tomar. Aproximadamente 950 gradas para llegar y tomar una vista panorámica de toda la ciudad, hasta posibilidades de ver el lago si no encontramos mucha neblina. ¿Qué necesitamos para venir a Ginoteca? ¿Qué necesitamos para decir, ok, me voy a aventurar y voy a ir a Ginoteca? Bueno, solo necesitamos la decisión y de ahí aventuras sobran por hacer. Personas nos comentaron que son aproximadamente 920 escalones los que hay que subir para llegar a la Peña de la Cruz. Nosotros nos vamos a tomar el reto de contarlos. Está pesada. Ahora voy a contar cada uno de los escalones que nos llevan hasta la Peña de la Cruz. Uno por uno, para ver si son 920. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Además de acercarnos más a la naturaleza, realizar este tipo de desafíos nos ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular y la resistencia física, algo muy beneficioso para nuestro cuerpo. Allá vienen desde San Francisco a cumplir este reto de escalar la Peña de la Cruz y bueno, nos van a compartir su experiencia. Difícil que uno canta, como yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, es que tengo que tener paciencia. ¿Le recomendaría a las demás personas a venir acá y tomarse la iniciativa de escalar los 920 escalones? Sí, sí pueden, sí tienen fuerza para hacerlo. ¿Qué piensas de esta experiencia? Bueno, no sé, me gusta ejercicio. ¿Qué piensas? Muy bien, vamos a continuar nuestro reto de escalar los 920 escalones acá en la Peña de la Cruz. Después de una hora de ascenso, llegamos a un sendero de dificultad media. Estamos muy ansiosos por lograr nuestro primer desafío. Ya estamos casi de llegar al punto final de la Peña de la Cruz, donde vamos a finalizar nuestro reto de los 920 escalones. Así que acompáñenme que ya vamos a lograr este reto en Grado Aventura. Alcanzamos la cúspide de la Peña de la Cruz. Observar la ciudad de Ginoteca en todo su esplendor es nuestra mayor recompensa. Conquistamos la Peña de la Cruz, pudimos cumplir el reto de escalar los 920 escalones de esta Peña famosa en Ginoteca. Pero esto no termina aquí porque seguimos conquistando las demás bellezas naturales que nos ofrece la ciudad de Ginoteca en Grava Tu Aventura. Construida a 950 metros sobre la ciudad de Ginoteca hace 402 años, la cruz es el símbolo más reconocido del departamento. Ha llegado el momento de recargar energías. Bueno, nos encontramos con el dueño del restaurante Malibú. ¿Cómo fue que nació la idea de este restaurante? Bueno, comenzamos con la idea de traer algo diferente a lo que tenemos aquí, con la idea del marisco, por lo que estamos alejados de la playa y todo eso. Y el restaurante se caracteriza con una especialidad en marisco y hemos ido en trayectoria de sí que la gente está aceptando muy bien el restaurante con ese objetivo. Con ese objetivo y la atención y todo eso va en corte de las diferencias que se le está dando. Malibú es un restaurante moderno con un ambiente tropical ubicado en el centro de la ciudad. Este sitio es la opción perfecta para quienes se atreven a degustar una gastronomía al estilo caribeño. ¿Qué lo diferencia a los demás restaurantes? Bueno, desde el comienzo que es la atención, el cliente se siente muy acogido, se siente preferido desde que pisa la puerta del restaurante. Segundo, se le da un ambiente que se sienta relajado desde la atención hasta que se van a ir, despedirlo con una sonrisa y esperándolos de nuevo. Bueno, y le hacemos un llamado a todos los aventureros a que pasen por Malibú. Es uno de los mejores restaurantes acá en Ginoteca y pueden degustar de un exquisito cóctel con Don Bayron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!